¡Suscríbete! Hoy en el Envigado, el experimentado, le dicen Memín El balón de Fortaleza, excelente dato de Orlan Pabón va al centro, pelota al área, golpe de cabeza La buscaba Luis Ángel Díaz y se va en contragolpe Fortaleza Se soltaron los caballos, ya los abris, pierde la pelota Que se cobra Favir, que es para el Envigado y así lo hacen, en centro arriba, va sacando la pelota alternativa de pase de Pico Abre la cancha con Iván Anderson, Anderson atrás para Pico, con borde interno, pierna zurda, que buena bola para Iván Anderson, Anderson atrás para arriba Pero Orlan viene siendo mayor por cuando cumple años en cuestión El jugador Juan Camilo Castillo Ataca Fortaleza, intenta hacer una jugada individual Iván Anderson que pierde la pelota Si, Ronaldo piña, que buena combinación, la pelota, equipo de Fortaleza Pico que la va moviendo sobre la parte alta de sus pantallas con Iván Anderson Abre con pierna zurda, otra vez para Iván Anderson, sale para marcar el Envigado con Tamar Este, Fortaleza, mientras que Envigado está tercero, con 25 años La saca Escobar, pelota arriba, tiene que rechazarla, Iván Anderson, queda rebote para el Envigado, galón dividido, alcanza meter la cabeza Marcando el pase Ronaldo Pájaro, levanta la pelota, saca el Envigado, queda rebote para Iván Anderson, la busco Pues en ataque, pico hasta con los defensores centrales, la tiene Iván Anderson, mete el centro, el balón que pega Kevin Tamar Tiene 9 puntos, se queda con 9, Nacional que también tiene 9 Y centro de Fortaleza La pelota sobre la banda, derecha con Nico Rodríguez, va a entrar Iván Anderson, el centro pasado ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.